Amigos, ¿sabéis cuál es el problema que tiene actualmente este modo? Y que, si no recuerdo mal, antes sí que estaba Como estáis viendo, ya todo el mundo hace lo mismo Pero todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo hace absolutamente lo mismo ¿Cuál es el gran problema que tiene este modo? Si no recuerdo mal, antiguamente tú no podías hacer rappel siendo... Atacante Yo juraría que sí, aunque no estoy de todo seguro, obviamente Pero hoy en día, se ha puesto esto como algo normal Y oye, por un lado me parece mal Bueno, me parece mal, pero aquí estoy haciéndolo Y lo voy a repetir hasta, ¿sabéis por qué? Porque al final es como, si no lo haces, vas a perder Vale, se ponen ellos de acuerdo incluso para todos, ¿sabéis? Voy a poner este... Aquí no Se ponen ellos de acuerdo, ¿sabéis? Para que hay que hacer eso Vale Es que se ponen de acuerdo, que barbaridad ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Debe tíralo yo ¡Qué barbaridad! Lo he dicho, antiguamente... Oh, qué pena Antiguamente diría gente que se podía hacer rappel Literalmente, si se podía hacer rappel Una persona en tres de aquí ya esto se pita, ¿vale? ¿Qué les cuesta literalmente poner la opción de que los atacantes tengan para hacer eso? O sea, ¿qué les cuesta literalmente poner que los atacantes puedan hacer rappel? Nada, y así literalmente quitas esta opción para que la gente lo haga No tiene ningún sentido Pero esto, caramelo, ¿por qué lo haces? Es que al final es la única manera que tienes como de ganar en defensa Porque si todo el mundo se queda aquí Es lo mismo, ¿sabéis? Es decir, si yo me voy por ahí a correr Literalmente van a tratar de matarme en cero segundos ¿Por qué? Porque van a ver que aquí está todo el mundo metido Es que no voy a hacer nada, que va, va No puedo hacer nada A ver, hay una manera directamente de joder esto Pero hay que ser inteligente, la verdad Ok Es que a ver, se me va a olvidar Mira, yo me tiro, ¿vale? No, voy a matar a mí, ¿no? Me mato, tú ¡Que me muero! ¡Vale! ¡Corre! ¡Que me muero! Ya que me lo esquivo GG, chicos Vale Eh, diga ¿Por qué he dicho que si todo el mundo hace esto Pero tú te vas como tal fuera Te van a cazar? Porque literalmente Oye, hay una persona afuera No están todas aquí Vale, venga, vamos a cazar primero a este tío Y luego vamos a por estos Total, estos no van a hacer nada Mira, la clave literalmente está en Oryx ¿Vale? Vamos a intentar descifrar la clave Aunque en este caso La única manera De poder ganar aquí Siendo atacante Es Esperando ¿Vale? Jugando con el tiempo Pues hay que literalmente esperar Hay que hacerlo tranquilo Hay que hacerlo tranquilitamente ¿Por qué? Porque como estáis viendo Lo que tenemos que hacer es Paitear ¿Vale? Tenemos que hacer que los defensores Gasten toda su utilidad Ya sea En este caso Lo más importante que tienen que tener los defensores son Azami Con el tema de su fuego Y Smoke Con el tema de sus humos ¿Vale? Una vez que se gasten estas dos cosas Son fácilmente matables O al menos son fácilmente Entrables ¿Vale? Vamos a decirlo así Vale, vamos a subir aquí Es que literalmente esto le ocurre a todo el mundo Vale, aquí siempre hay que tener cuidado Vale, sí Acabo de decir que están todos allí Vale Vamos a hacer Primer va a ir Vale Beto Una cosa que sí que es cierto Que podría Que podría hacer para matarlos Es Ok Justo dos aquí, chicos Dos aquí Ok Mira, mira Has visto con qué fácil le has entrado ¿Por qué? Porque Ahora os lo explico, ¿vale? Ok Ok Vale ¿Dónde está el otro? Info No Vale ¿Por qué ha sido tan fácil entrar y matarlos a todos? Porque Ellos están muy confiados En el humo de Smoke Y en el fuego de Azami Y en el momento que el humo se está acabando Porque además podéis tenerlo bastante bien No sé dónde está, tío Vale De hecho Una vez que el humo se está acabando Si os había dado cuenta En el momento que el humo se va acabando Yo no hace daño ¿Vale? Porque es así Y también te coges, entras Si ponen así de mal las trampas de Frost Que han puesto una muy pegada izquierda Otra justo detrás y otra a la derecha Y también te vas a hacer antes Te descargas esa trampa Y puedes arrasar con ellos Literalmente Aquí también te digo Si no tienen Grislo Te los comes con patata Vale, vamos a coger nosotros Una Grislock También te digo Que Grislock es muy importante ¿Vale? Voy a coger ya Grislock Es muy importante O sea Si tenéis un Smoke Y tenéis una Zami No os vale de nada Si no hay Grislock Y aquí es lo que ocurre ¿Vale? Me gustaría traeros más ejemplos De hecho vamos a hacer más partidas Y voy a intentar descifrar Que no es tan complicado Como parece ganar en ataque ¿Es complicado? Sí, obviamente Porque depende más de ellos Otra cosa Ahora, se puede hacer ¿Vale? Por cierto Como consejo en defensa Si querés hacer esto Y soy Grislock Esperás a que Frost Ponga primero las trampas Porque si no No voy a poder poner ya las trampas ¿Vale? Esto por ejemplo está muy bien ¿Vale? ¿Por qué? Porque al momento que el atacante Vea que hay una línea Literalmente para entrar Va a entrar a tope Como he hecho yo ¿Vale? Aquí está muy bien Porque el tío tiene que entrar Rompera y luego esta Esto lo que vamos a hacer Es rellenar huecos ¿Vale? Y otra Ya está Podría poner otra aquí Ya está Por cierto Como atacante Nunca habráis esto Porque entonces los defensores Se podrán tirar por aquí ¿Vale? Es bastante absurdo ¿Qué? ¡Go! ¡Lunch! ¡Nice! Vea si va a herir a uno A ver Podemos intentarlo Pero bueno Quería ver como hace Como hacen los atacantes esto Yo lo único que tengo que Directamente hacer Es tirar esto fuera Y que Que pierdan tiempo conmigo Por cierto Si os vais a poner Si queréis estar seguros Ponedos detrás de una trampa de Frost Y no justamente pegados ¿Vale? Un polín más atrás Porque si no Literalmente os voy a matar esto Vale Así vamos a ver Dónde estamos a tiempo No lo tomo rápido Lo paro Vale Esta Frost por ejemplo Ahora mismo corre peligro Vale Es que ya si Le metes una melusa Es complicado que te cagas ¿Veis lo que te hacen dolores? Mira Eso es algo muy bueno Lo malo Que tienen que entrar Han entrado muy mal ¿Por qué? Porque han entrado literalmente Eh Han entrado literalmente Antes de que se lanzara un humo O sea Eso tienes que hacerlo justo Después de que se lance el humo ¿Por qué? Porque si no El smoke está totalmente listo Para lanzarlo Es muy absurdo Ya mismo aquí Debería estar a salva Vale Vale A Zami creo que debería tenerlo ya en cooldown No hay desayunos No hay desayunos No A la vez Pero Debe Ah, bueno, me echaba hasta izquierda. Si me pongo justamente en el medio, no te voy a matarme. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de Cielo de likes. Venga, es el like que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. ¿Ves? No llega. A ver, ahí me ha matado. Ah, un poco extraño ahí, pero... Es un poco extraño, pero bueno. Vamos a ir al siguiente partido y vais a ver cómo en ataque se puede ganar. ¿Vale? Porque lo acabáis de ver. Porque si os dais cuenta, aquí es el que ha abierto la brecha. Eso lo he hecho con el Oryx. ¿Vale? Ahora, como os pillo a una persona, que me ha pasado muchas veces, y además me cabreo ya, por ejemplo, en plan, tío, no me jodas. ¿Vale? Que ellos, al final... ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Si la mecánica es así de absurda. Si os ha tocado un Oryx, que literalmente es un puto cagón, olvidaros. ¿Vale? Porque aquí lo que tenéis que echarle... Se acaba de quedar 5 puntos, la madre que me parió, tío. Lo que iba comentando, gente. Si os toca un Oryx, literalmente es un puto cagón. Tenéis la ronda en ataque perdida. ¿Vale? Porque directamente es Oryx el que tiene que estar baiteando. ¿Por qué Oryx y no otro personaje cualquiera? Porque es Oryx el que tiene 300 de vida. ¿Vale? Y al ser el personaje con más vida en ataque, porque todos los demás tienen entre 100 y 150, diré que Oryx es el único... Sí, diré que sí. Que es el único que tiene 300 de vida. ¿Vale? Obviamente, tiene 300 de vida. Ojito con las primeras trampas de Cap'kan que te vayas a comer. ¿Vale? Porque obviamente las trampas de Cap'kan tenéis un minuto 45. Es tiempo más que de sobra para desactivar todas las trampas. Y con cuidado. Mira, estamos ahí nosotros en ataque. Voy a hacerlo. ¿Vale, gente? Pero te lo pongo patria. Puedo cambiar, ¿vale? Pero... Es mi cuenta principal como tal. Por variar un poquito, para que no sepan que soy yo. Mira. Vale, hemos cogido a Oryx. Vamos a hacerlo igual. ¿Vale? En este caso, la ruta anterior... ¿Puedo darme a Oryx, por favor? No, sorry, sorry. Fuck you, thank you. Ok, no problem. Bueno, me ha dicho, dame a Oryx, por favor. Digo, no, lo siento. Dice, que te jodan. Digo, bueno, gracias. Digo, no hay problema. Vale, tío. Lo he dicho. Aunque en el ejemplo anterior de Oryx no ha puesto Griflock, porque, en fin, se han cagado. Espera justamente el momento en el de... Se quita el humo. Entro. Vale, y además entro con calma. Digo, venga, entro con calma. Rompo esta frog, que es la que me pide. Pego el empujón. Como habéis visto. Pego el empujón. Pego el golpe. Vuelvo a pegar otro empujón. Y pego más golpes. Vale, directamente eso. No empieces a pegar por pegar simplemente. Vale, no. Tenéis que... Quitáis una trampa. Empujón. ¿Vale? Además, que es una locura, porque te vas a cargar a uno. Sí o sí. Pues están todos ahí, sí o sí. Vale, hemos chiquitado ahora. Vale, hemos chiquitado ahora, ¿vale? Vale. Voy arriba. Voy a tocar las trapas de frost aquí. Vale. Hay gente corriendo por allí. ¡Eh! Pues no se han metido, tú. Vale, lo bueno es que a mí este... Acaba de saltar el tabú. Vale. Digo, escucho como saltaba, pero no, no. Vale, pues si no hacen eso... A ver, va a ser bastante más sencillo cazar. A ver, no es tan sencillo, porque obviamente si todos lo juegan así, es más complicado para los atacantes, ¿eh? Pero si solo lo juega uno fuera, pues el que está fuera está más muerto que nada. Vale, se va a quedar aquí. Están tres. Vale. Este tío va a huir, ¿verdad? Ah, no, ha muerto. Vale. Bueno, pues sí. Hay que saber dónde está el último. Vamos a ir con calmita. Queda todavía un minuto y nos queda solamente uno por matar. No lo encuentro. Por arriba ya he ido. Vamos a ir por la zona de abajo. Una flor, hasta aquí, carajo, ¿no? Sí, debería ser el jacal a Pulse. Y el Pulse. Tío, me pinquea, no puedo hacer nada, amigo. ¿Me han hecho escucharlo o no? No. Aquí, 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 aquí. Ah. Wow. Es FK. Estaba FK, tú. Por eso. Se ha pasado para que Dante no lo he visto. Vale. Pues oye, si empiezan así, pues vale. Sí, estaba FK, tú. Pues casi ganó el tío FK. Por eso, claro, jacal no puede trascaerlo porque no había andado. Sí, sí. No sé qué es. Ven, van a hacer la misma estrategia. Vale. Os dais cuenta. Melushi también es muy buena. Bueno, si queréis ser 100% cerdos y ganar esta ronda sí o sí. ¿Esta es la perfecta? Sí, literalmente esta es la perfecta. Esta es la combinación perfecta. Igual cambiaría... No, cambiaría ese caso a... No, no, no cambiaría ninguno. Literalmente esta es la configuración perfecta. Por allí, perdón. Todavía estamos todos baleados. Vale, da tiempo de sobra, ¿vale? Tiene que poner Frost las trampas. Una vez que ponga Frost las trampas, tengo que poner yo los Grizzlocks, ¿vale? Porque si yo pongo los Grizzlocks, ella no puede poner las trampas porque no hay sitio. Azami tiene que venir. Vale, va a gastar uno en la puerta. Este tío no tiene demasiada idea. No vale mucho eso. Esto no sirve de nada. Madre mía. No, no, no. No, 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 no. Es una cagada. Un front line. Ya, ya. Tiene que poner... Tiene que poner... One more here, no no, Frost. Y ya, un piso. Es que si no lo pone aquí, el tío puede romper. Es que... Este tío no tiene ni idea, ¿eh? El afro, sobre todo. La que no tiene ni idea. Y eso es... Y me va a hacer el mismo. Están gastando... Great luck, bro. Sí, lo que sí. Están gastando... Se han gastado demasiado. Están gastando demasiado para nada. Por ejemplo, ahora mismo podría entrar a Elory para matarlo. Por ejemplo, mira, se han cargado de trampas de Frost. Y esa trampas de Frost nunca hay que perderla. Es bastante... Pero bueno, también es... Tenemos bastantes prioridades de perder, ¿eh? Igualmente, lo que vamos a hacer... Es me voy a tirar en el minuto... Me voy a pirar, me voy a pirar. Me voy a meter esto. De hecho, voy a esperar a que tenga mucho más... Es que puede entrar perfectamente. Lo único que impide que entren actualmente son... El smoke y este. Uno menos. Vale, muere uno. Casi Orix. Vale, en principio. Perdida de paquetes. Me piro, ¿vale? Vale. Y es que mala cosa que tiene... Uy, qué lagazo. Me ha pillado nadie de ti. Y es que una cosa mala que... Que pasa es que... Como te mete un lagazo, directamente vas para atrás. Este tío ahora mismo puede morir. Ah, bueno, no. Porque no tiene Orix. Es que Orix la ha cagado tú. ¡Kill him! ¡Kill him! ¡Kill him! Qué malos son, tío. Ahí está, ahí está muy bueno. ¡Ay! ¡Oh, my God! Voy a intentar coger a Orix igualmente. Y a ver si ellos lo hacen bien. Es que te digo, quiero que lo hagan. Quiero que hagan la estrategia para, literalmente, deciros cómo hay que hacerlo. Porque en el primer intento, la han dejado demasiado fácil. Y en este, si os voy a dar cuenta, a nivel defensivo, la Frost lo está haciendo mal. Siempre hay que poner la Frost delante de... Digamos, la Frost, digamos, en primera línea. Porque si tú lo pones así, como lo has puesto, literalmente, detrás de la puerta, lo van a romper sin que sirva de nada. No de... Si tengo uno. Venga, vamos a cogerlo de nuevo. Y si me dice algo, guay. Pero bueno, no me va a decir nada en principio. Vale, esperemos. Y creo que sí que van a hacer lo mismo. ¿Vale? Van a... Perdón, van a hacer lo mismo que nosotros. De hecho, me gustaría que lo hicieran para poneros en caso. La estrategia esta que os he comentado no funciona, obviamente, al 100%. Porque si ellos son buenos, como nos ha pasado en la anterior partida, de que se van coordinando la Zam y el Smoke. Si se ponen así de 3 hearts, es bastante complicado. ¿Vale? Pero bueno, al menos vamos a intentar tener posibilidades. ¿Sabes? Que si no, no tienen ninguna. Yo me he ido de ahí por el hecho de que así lo que hago es despistar a varios, ¿vale? De normal, uno o dos se suelen venir conmigo. ¿No hay Odix? 3 en el bathroom, 3 en el bathroom. ¿Qué? 3 en... 4 en el... 5 en el bathroom. 5. Vale, está perfecto. Mira, esto se rompe. Esto va a tirar un humo o un smoke. Perfecto. Vamos a tener que esperar simplemente, ¿vale? ¿Dónde ha puesto la otra front? All over there. Me quito 60 vid. Vale, ¿dónde está? Vale, han puesto una Melusi y una Dinefrog, ¿eh? Vale, bien. Acaban de tirar uno, muy bien. De hecho, la han tirado tan cerca que podría incluso... Si puedo hacerlo, ¿eh? Como se venga más para adelante, le pico un zambomazo. Quiero romper la Melusi. Chicos, chicos, déjame, 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 déjame. Ok, ok, ok. Estoy batiendo. Déjame, déjame, estoy... Orix, Orix, nada más. Vale. Eh, quiero romper la Melusi. Está a la derecha metido. Vale. Ese es un tío que zapaba. He dicho, al final Lory es en la clave. He visto perder una cosilla. Ahora lo he dejo matar. Bueno, o sea, guys. Vamos al respecto. Diría que se ha metido uno dentro. Diría que sigue alguno dentro aquí. No me ha de. Oh my god, bro. Vale. Eh... Vamos a... Vale, vamos a aparecer. Go, 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 go. Juan. Eh, tú. Sí, tú. He vuelto cabronazo. El policía de likes. Ven que se le es que yo lo vea o me enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Guys, guys. Listen, listen. Let's lose. Let's lose and play again in bathroom, please. Ya. Oh, por... Lo dice, al general es ir tranquilos y con calma. Obviamente esto. Es que también lo han hecho muy mal. Son bastante malos. ¿Pero por qué han sido malos? Porque han puesto las trampas mal puestas. Vale. Es que quiero haceros ver que no es imposible perder el ataque. Vale. De hecho, se puede ganar. Ahora hay que hacer las cosas bien. Tenemos que baitear todo. Se ha habido cuenta. La vez que más vida me han quitado es porque he entrado justamente para romper el... 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 El Bansi, ¿vale? El Melusi como tal. ¿Qué ha ocurrido? Que le he pegado para la izquierda porque, claro, no sé exactamente dónde está. Y estaba a la derecha. Bueno, no pasa nada. La siguiente vez que entre rompo otra cosa y así. Me voy haciendo camino hasta que llegue un punto en el que ellos ya habrán gastado literalmente todos los humos y todos los azamis porque, si os dais cuenta, yo lo que hago es baitear. Me meto a por ellos. Entonces, cada vez que me meto, sí, bueno, igual me quitan 50 o 60 de vida. Ya. Pero es que tengo 300, ¿sabes? Y no tienen tantas trampas como para pararme. O no deberían si lo hago bien, ¿sabes? Vale, vamos a hacer otro tercer intento para deciros que... Que se gana muy fácil, ¿vale? Se gana muy, muy fácil si se sabe hacer, ¿vale? Tanto en la derecha como en defensa. En defensa también hay otro truco que es el de meterse... Es el de meterse, digamos, bugueado. Bueno, no bugueado realmente, no. Haces un parkour, ¿vale? Pero ese parkour no se hace, pero sé que se puede hacer. Vale, te subes en la zona del laboratorio, creo que se llama. Ahora, si me da tiempo, no me da tiempo. Te subes en una bola que hay, bueno, te subes en un sarcófago, ¿vale? En un ataúd, encima de ese ataúd hay... Mira, vamos a ver con quién van ellos. De hecho, mira, voy a intentar cogerme yo un azami, ¿vale? Para que ellos cojan otras cosas. A ver cómo lo hacen. O incluso poner yo la frost. Voy a poner yo la frost, va. Vale, son los mismos de antes, creo que sí. Hello again. Sí, son los mismos de antes. Estamos todos... No. Win is gridlock. Gridlock, gridlock, gridlock. Gridlock, gridlock. Gridlock, gridlock, gridlock. Gridlock, gridlock, gridlock. No más no tiene sentido. O sea, a ver, si quiere hacer la estrategia, perfecta. Vale, 100%. Si no, no hace falta. Vale, como estamos aquí, está bien. ¿Melun si era buena? Obviamente sí. Te va a asegurar la victoria al 100%. Bueno, a ver, la victoria... Si no, tienes una persona que sabe jugar como el máquina que tenemos aquí delante. Vale. Lo dicho. Voy a deciros que me hay que poner las trampas de frost para... Para que sean perfectas, ¿vale? Para que no jodan. ¿Para que tan verdad? No, para aquí. Simple me confundo, tío. Ven un poco tarde. Por favor, que Gridlock no ponga sus cosas. Porque como ella ponga sus cosas, yo no voy a poder poner mis trampas. Vale, una derecha. Una a la izquierda. Y esta si queréis otra vez aquí a la derecha. ¿Quién ha muerto? Ha muerto a Zami. Ok, Gridlock. ¿More? ¿More here? ¡Vale griflok! ¡Vale! ¡Vale griflok! ¡Vale! ¡Le he hecho que pague a todos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sé cómo está en la griflok! ¡Vale! Voy a hacerle pague a la puerta A ver, muy mala suerte que tener para... Es que la tiras fuera Es que prefiero que la tiras aquí dentro Bueno, esto es bueno hacerlo Siempre y cuando haya O a Zami, o sea, o haya fuego o gas ¿Vale? Yo me quedaré aquí atrás Estos mismo pueden morir Bueno, a Orizmigo ya ha muerto A ver, es buena, es buena estrategia Es muy buena estrategia Lo que pasa es que tienes que jugar más agresivo O sea, lo están haciendo Que ya ha matado al lado del tío Literalmente es... Tira a la gente contra el lugo Un otro más, fíjate A ver que los paria No te han muerto el que no debía A ver, tenemos a este Si se le tira a la de detrás lo mata Porque se mete contra la trampa Vale No sé por qué no ha hecho eso la nomad tío Perdón, la... La... Sí, la nomad Es aquí, vale Run, 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 run Aaaaah Está bien, está bien Vale Vale Nos toca ataque Voy a cogerlo, vale Aunque sea el mismo tío de antes y tal Voy a cogerlo Para que veáis que en el momento que... También te digo Hay que ser listo en ataque Vale, hay que tener esa picardía De decir... Vale Digo... Ahora Digo que meterse ahora a tope También te digo Cuando, por ejemplo Oryx se mete Es bueno acompañarlo Siempre y cuando Eh... No mueras por el camino Vale, me ha pasado muchas veces De... De meterme con Oryx Y... Ver que me estoy cargando a todo el mundo Y hay gente que está escapando Y que los que están detrás mía Están totalmente quietos Pero quietos Ni la puerta siquiera, no, no Están por ahí atrás En plan, coño, meteros conmigo Así hacemos presión Y matamos a todos antes Porque aunque yo muera Que es muy probable que muera En el momento que yo esté atacando Y cargándome a todos Pues simplemente mueras Porque me van a tirar A Zavi me va a tirar por el menos dos En el momento El smoke me hace lo mismo Gris me van a tirar todo en el momento Vale, porque están paniqueando en ese momento Venga, va No digo... Se puede perder obviamente aquí Obviamente, sí Pero... Hay que hacerlo con cabeza Vale, con cabeza Ok Aguantamos por aquí un poquito No voy a meterme Ok, ok Go there stairs Vale, pero esta escalera está Están haciendo un par de tiempo No hay problema Vale, vamos a hacer una cosita Vale, estoy viendo que no haya trampas ahí Vale, otro humo Vale, te llevan dos humos Vamos a ir a escaleras Vamos a ir a la escalera No hay problema No hay problema Ok, no hay problema Vale, se van a matar Vale A ver, he hecho bastante He hecho bastante He hecho bastante Y se os he dado cuenta Ahora mismo está todo el mundo muerto O sea, mira... Tres bathroom Tres bathroom Todas las bathroom All in the bathroom guys, all in the bathroom Maybe no smoke or fire Ok, ok, ok He said, here he has a little bit of a kicker No, no, no Both bathrooms, both Time, time, guys, go in He jumped, this is very bad, loco No, but how are you going to kill me No, son mine Eh, son mine Que malo, eh, coño Que malos son Que malos son Son muy malos, eh Falta esa picardía En plan, habéis visto lo fácil que me he tirado Yo y es capaz por la ventana Aunque voy a ir a la persona, ¿por qué? Porque estaba el puto mongodo del pulso así Está etiqueto y encima está sordo Que no es realidad Me he cargado una persona He destruido las trampas, he hecho que Eh, una zami Una, que, frost Voy a coger una, frost, va Perfecto Lo he dicho, lo he dicho, me he cargado una persona Me hubiera gustado matar a una zami o el smoke No sé a cuál de los dos he matado Sé que ha matado a alguien, pero no sé a quién Vale, he destruido trampas por el camino Me han tirado humos y fuegos En fin, para parar un tren ¿Qué pasa? Que aquí le faltaba picardía Claro, oye, si os he dado cuenta No tenían nada más O sea, ellos no tenían nada más para gastar Estaban ahí porque había trampas en el suelo Pero no han tirado ni a zami ni humos, no han tirado nada ¿Y por qué? Pues porque no tenían nada También es bueno saber contar En ese aspecto ¿Ves? Hay que ponerlo siempre en esta línea Vale, que ellos tengan que entrar 100% Y una, si acaso, aquí Vamos a meterlo en esta posición Aguantamos un poquito, amigo Vale Eh, muchos están jugando Vale Lo de la Grizzlo El Grizzlo tiene que ponerla aquí, tío Porque esto es para que ellos los... Digamos, los rompan Pero una vez que ellos están ya aquí dentro Ellos no se están dando cuenta de las trampas Están comiendo las trampas mientras quieren pegarnos Entonces posiblemente muera Eh, Grizzlo No, no Onside, onside Es que si no van a entrar Y van a cargarse todos muy rápidamente Uno fuera, Ori, fuera Veis, mira que me han tirado ahora mismo Dos humos y un fuego para cargar a un tío Que estaba animando, sí, sí Pero solamente con un fuego lo matamos Ah, que tenemos una isla también Wow, pues suelte, sabes Suelte Mira, ven tete a escaparme Voy a enseñaros a otro duquito, ¿vale? Se la ha cargado en el aire, tú Queda, 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 queda Queda, queda, queda Vale, me voy de aquí Vente, vente, vente a enseñaros un chiquito Se me deja Vale Se ha caído, sí Ay, me ha dado, tío Joder, joder, joder Pues no es tan... ¿En qué parte me he dado, tío? Vale, solo hay un momento que hay equivale un poquito Joder, pero... Que curioso Me cago, tío Vale, bien Vale, dos muertos a menos Vale, muy bien Eh, lo malo, no tiene fuegos Pero quedan 10 segundos Está muy bien, queda otra trampa más Hola Lo esquivo así Ya, bueno, está bien Vale, así que sin ataque Vamos a intentar hacer eso... Eh, como atacante ¿Vale? Lo dicho, en el anterior Hemos perdido la ronda de ataque Porque hemos sido unos inútiles Sobre todo el pulso fuera de la ventana ¿Qué sentido tiene? Ve que están entrando los compañeros Y sigue con la mierda del aparato Está ahí, es un bolo, tío Es un bólico Pero perdido, además, eh Quiero testear, gente, los límites de la TWS, la verdad Quiero testear hasta dónde Porque sé que... Que hay un sitio en el que no te lo dan nunca ¿Vale? Bueno, quiero testearlo O sea, igual si me quedo... Quieto en la parte del medio Me dan desde... Bueno, igual está un poco más a la izquierda No lo sé, tío Pero sé que hay un punto en el que no te dan, ¿sabes? Pero si no lo hizo, era tan fácil como coger y moverse de izquierda a derecha y ya está Justamente de manera invertida Dónde está el atacando y listo, ¿sabes? Bueno, esto deberíamos ganarla Ellos van a hacer lo mismo Se van a meter todos ahí dentro, ¿vale? Nosotros tenemos que... O al menos yo tengo que baitear Tengo que empezar a... Que quemen todos los fuegos, todos los humos No vale de no una mierda esto Tira el par de caja, ¿vale? Fuera, el mongolico este Vale, voy a matar la cosita Hay trampas... Hay trampas... Hay trampas por el lado Vale, eh... Me ha quitado un poco de vida Vale, si se acerca uno lo mato Lo que no sé es esta es la trampa de Cap'kan Ok, ok Ok, ok No, se me dio este carajo Vale, pues vienen por parte de con B Aprovechad bien la invisibilidad Ok ¿No voy a entrar? Eh... no, no, no Ok Coño Perdón, perdón, te has reanimado amigo Es mejor que te lo he reanimado yo, eh Bueno, en verdad Vale, ¿dónde estamos? Vale, vamos Creo que un hombre tiene drogas Tenemos que ir vigilando y asediendo todo Vale, tenemos un tío allí Ese debería ir ellos, ¿vale? Perfecto ¿Vale? 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 No sé, Erick Vale, muy bien Vale, muy fácil, eh, muy bien Eh, lo digo, muy bien trabajo por parte de Knock, eh Porque he aprovechado la invisibilidad para meterse y que no la vean Lo ha hecho muy bien Al final Si habéis dado cuenta, o sea Los atacantes tienen No las mismas posibilidades de ganar que los defensores Porque al final el juego del defensor es mucho más Tranquilo, más pausado El juego del atacante tiene que ser más Eh... agresivo Más hay que pensar más las cosas Si no piensas las cosas te van a joder obviamente Y el otro calicho es este, ¿verdad? Sí, bueno, que te coma, me coma su culo Te hemos matado todo ¡Aquí! ¡La clave! ¿Habéis visto como yo he intentado? Bueno, no, he... he ido con... con Grislock No sé, con Grislock, perdón He ido con... con Knock Lo malo, que no pilla nadie de camino, tío Me ha quitado mucha vida, sí Eh... hemos hecho que todos se fueran Ha quedado atrapado uno, se ha cargado Creo que se ha cargado dos, tío Muy bien, lo ha hecho muy bien, eh ¡Gente! Increíble trabajo Por cierto, me han bajado de... de aquí Sí, me han bajado, tú Bueno, aquí no... como veis no tengo demasiado Porque no he jugado apenas, pero bueno La vida Ay, amiguito, amiguito Lo he dicho, no quiero más excusas después de ver este vídeo De... me parece una acertada tal Amigos, la van a seguir haciendo siempre, ¿vale? Entonces hay que acostumbrarse, hay que adaptarse Así como los triunfadores, los realmente... los vencedores triunfan, ¿vale? ¿Van mal las cosas? Piensan en cómo hacer para que eso cambie Aquí Se encierran todos allí, es una acertada porque crees que es imposible ganar Puedes ganar, ¿vale? Eso es lo que hay que pensar más Vale Para que tú tengas que ganar, tienes que hacer el doble de lo que hacen ellos Entonces simplemente ¡Hazlo! ¡Piensa! ¡Y stop crying! ¡Deja de llorar, hombre! ¡Párate de llorar, guachín! Por eso tengo que hacer una cosita Y es ponerme a cambiar todos estos, tío Todas las skins que tengo Todas, ¿eh? Sobre todo a nivel de skins que tengo que no me gustan Este, por ejemplo, sí me mueve bastante Esto es una barbaridad, la verdad Esto me parece increíble ¡Uuuu! ¡Increíble! Pero hay ciertos personajes que no los tengo bien Este, por ejemplo Que caza así, ¿sabes? Se me ha quitado O sea, se me... Me he vuelto a poner este No, no lo quiero así Este tampoco lo quiero así Es que se me ha... Se me ha reseteado todo Este igual me gusta Eh, aquí tendría que cambiarle el arma Eh... Aquí el arma tendría que cambiárselo Y aquí tendría que cambiárselo He dicho que me le doy bastante cositas ¡Amigo! ¡Vamos, guachín! ¡Vamos, guachín! ¡Ay, Dios mío! Que tarda Antes me ha pegado... Se ha tardado 3 minutitos, ¿eh? Así, tranquilamente Vamos a ver los desafíos Y por cierto, para farmear El evento es una locura, ¿eh? Para farmear el evento es una maldita locura Vale Eh... No me cuentan los... ¿Ves? En el evento no cuenta esto, tío Porque de hecho me he metido para probar esto Pero no... No me cuentan Sigo en 2.700 pasos Recorre 10.000 metros Mira que estoy moviéndome tal y cual ¿Qué va acá? No, no avanzo ¡Menú de ráfaga! De aquí como tal No podemos hacer ninguno No Es imposible Bueno, igual... No, este tampoco Ya lo hubiera hecho ¡Vamos, amigos! ¡Venga, guachín! ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí que sí Y ahora sí que sí Bueno, no lo sé Ahora sí Amigos, estoy grabando Vale, vale, perfecto Vale, es que le doy directamente a pausa en el OBS Me ha tardado como 6-7 minutos en esto, eh Madre mía En contrapartida Vale, que me deje a mí lo que quiera Hello Eh, con este tío he jugado Ok Ok Ha preguntado que seamos pañones, ¿no? Vale, pues... Mira, me han dejado la libertad de poder coger el que yo quiera Eh... Voy con nada nomás, tío Voy con nada nomás ¡No! ¿Qué se ha quitado? ¡Hostia! Acabé de quitar una Grislock Pues hemos muerto La verdad es que ya no tiene ni puta idea, ¿no? O sea, quitar una Grislock por una Belushi Literalmente No le encuentro sentido, la verdad No le encuentro sentido O sea, van a ganar Tienen muchas posibilidades de ganar Por la risquí derecha A ver, yo me he cogido esto literalmente para que ellos O sea, para meterlos dentro de todo Al igual que ha hecho el compañero en una de las partidas Pues, literalmente quiere hacer lo mismo Vale, esto va a hacer lo de tirar el fuego para allá Nada, esta gente... Nada, está jugándolo por su cuenta, ¿no? Vale, está jugándolo por su cuenta, sí Come, 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 va, zoom ¡Belixing coming! Vale, la gente está poniendo bien las trampas Que pensé que detrás... Tío, os la ponen ya o están muertos, ¿eh? ¡Come on, Melushi! No, Melushi ¿Qué está haciendo? ¡Hostia, tijolín! ¡Cuidado! ¡Vueste, Melushi! Es un pedazo útil, ¿eh? Es un pedazo útil, ¿eh? Es un pedazo de petita Tiene que tirarlo para delante, ¿eh? Lo tiro para delante, como si por aquí lo tiro para delante Que pena, tío Fallo mío, aquí, eh Es que de hecho, no tener grilga aquí es una cagada grande, ¿eh? Que lo tengo que meter justo detrás suya para que se venga antes delante El próximo fuego o humo que metan la tiro yo Pase que nada más que tengo tres, no sé que me metan pocas Tengo que tirarlo detrás suya, no se ha caído detrás suya Solamente tengo una Pero es una cagada, no tenemos tiempo, se han notado madre Vámonos No, no se me ha activado en el aire, tío Qué pena, fallo mío Es una cagada por Grilhock, tío Vale, vale Si este tío se queda aquí Lo tenemos, ¿eh? Lo tiene abajo, ¿no? Vale Igualmente tenemos bastante Bueno, no lo sé 30 segundos Ya, si se cierra abajo, ¿cómo está? Vamos a ver si este tío ha jugado a Call of Duty Zombies No, ese tío le va a ganar No, está muerto ¡Qué bien! Vale, pues en principio debería haber ganado, ¿eh? Espérate, 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 que me queda ni menos ¡Ay, espérate! ¡Ay, qué pena! Si hubiera cerrado, ganaba, ¿eh? Last strike Pasado de eso Cambiar una Melusi Por una Grilhock Y que luego encima la Melusi haga esas gilipolleces Es por XT, la verdad Más que nada, ¿por qué pasa eso? Solamente tienes que ir quitando trampas poquito a poco Voy a cogerme el Oryx, ¿eh? Que ni pedazo ¿Quién ha sido los Grilhock de antes? Este, el Chanlu, este Tengo uno de los rangos aquí Ah, pero claro, aquí no me dicen nada Digo, ese chaval Muy listo no es Muy listo no es He hecho yo buscarlo Si no tiene nada que ver A ver, algo influye, ¿eh? Según... Voy a ponerlo Erosist Tracker Según como seas de bueno en un juego Sabes si actúas de una manera u otra Este tío, o XT ¿Cómo se llama? Chanlu A ver Chan... Este... Chanlu, encontrado Efectivamente, un platita Claro Un plata, claro Ya me jodas, eh Es que son cosas de... Manolo ¿Qué tengo? Vale, Oryx Vale, voy a tirarme yo hacia la derecha No hay problema No hay problema No hay problema Así que ganamos tiempo Kafka, careful Voy a intentar quitar las tapas de aquí, ¿vale? No hay nada Vale, una... Careful, careful Vale, ahora solo tenemos que quitar las trampitas Venga, esta va a ser una muy buena para ayudarlos, ¿eh? ¿Qué más tienen? ¿Tienen trampa de cazo? Vale, bien Bien baitado, bien He quitado dos No sé si allí había alguna más Venga, desaparece ya Tres, dos, uno He dejado de sonar, pero sigue, ahora sigue Ok, ok, ok Vale, puedo pasar Ok I'm going, ok? Ok, ok Vale, fuera Vale Vale, he tirado todo Al menos hay dos más Os he dado cuenta de por qué el que estaba detrás mía ha entrado así, loco Se ha muerto porque... porque yo lo... Vale, entrad, entrad, si no tiene que darle mucho Veis, ahora mismo, tiene que hacer esto Hay que echarle Un exterminador solitario sorprenda Sí, a buenas horas Es que esto... que no le... no riegan, eh ¿Qué coño va malo, tío? Es que son... ostias El momento que yo vaya directamente es para cargarme todo En el momento que explotan la trampa de Cap'kan Da igual, porque me voy a cargar todo el gallo en el suelo, todo el gallo por todos lados Vale, se ha cogido a Nomad Vamos a ver qué cogen los demás Vale, a Zami En el momento me sirve Pillo yo una Gridlock, aunque debería haber una Frost Si no hay Frost, se complica mucho Porque es... eh... si no hay Frost Me Smoke Frost, vale, me gusta Eh... me Lucy Vale, está bien Me gusta En esta debemos ganarla Ah, también te digo, a ver cómo actúan como tal, eh A ver, ¿por qué hemos perdido aquí, gente? Uno, porque en el momento que he entrado yo A esto seguido se ha vuelto el compañero que estaba detrás Así como... mmm... ¿Qué haces? O sea, una cosa que sí Que me tengas que ayudar a mí, ¿vale? Perfecto Pero este cabrón Otra cosa es que sepas que hay trampas de Cap'kan Porque las he marcado o las hemos visto Igualmente me las he... no sé Vale Bien, y otra aquí Y haría esto, porque si no van a venir muy rápido Otra acá Aquí deberían ponerse por todas las horas Y la última aquí, ¿vale? Es así, se ponen por todas las vidas Vale, lo sé yo que se vayan coordinando, pero bueno ¡Amigos! Venga, quiero eh... quiero ganar estas... todas las partidas Todo de todo Vamos a quedarnos aquí para que nos vayan Estoy muy arriesgado esto que va a hacer Aguanta, aguanta ¿Vale? Bien ¿Los muertos, tío? Y al final nos puede la sangre, tío Ya, ya, ya Vale, aguanta el humito, muy bien Vale, muy bien hecho, eh, muy bien hecho Muy bien, tío Eh... puedo ponerla aquí... vamos a esperar un poquito más Tengo dos, pero vamos a esperar uno más Si el Oryx es listo, no sé si está vivo Oryx Bien, bien, bien ¿Hay Oryx? Sí, hay Oryx Vale, si el Oryx es listo puede pasar por aquí y matar a uno Ha muerto, ¿verdad? No, queda ahí, vale Vale, bien Vale, hecho, aquí sí viene el combat, vale, me la remontaba Me la ha hecho bien el tío, muy bien, eh Puedo utilizar mi baiteo para meterme aquí Creo que voy a meterme aquí Que bueno, usé el tango a... Putiao La solfei Caigo, sí Ahí, vale Eh... Je 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 je... Puede que corre lo mismo que yo Ah, no, es? Ah sí, no, empecé a gran knock Ya, suerte En fin Y se murió con mi trampita Venga, viene el combas, ¿vale? Ole, ole, vueltecita a un lado Y vueltecita para otro También os digo Así es más fácil ganar en ataque ¿Vale? O sea, como estoy comentando ahora No se puede ganar al 100% Me la he quitado Vale, pues tiene que jugar él como Pues eso, jugando agresivo Voy a ir yo con Este Venga, va, me sirve Venga, vamos, vamos a ir con este Si el Holy Mole Holy Mole, pasa que este me suena de haber jugado contra él, ¿eh? Que este tío Healer, rivales Holy, holy Tiene que estar por aquí Son la gente con la que estás jugando Ah, no, claro Ah, pero esta no es la cuenta principal Bueno, si dices Cali, amigos Se han cerrado Ah, no, pensaba que había una persona ahí ¿Dónde va este? Bueno, se lo dio Bien fuerte A ver, tan fácil como coge y esperar, ¿no? Pero bueno Aquí siempre hay que tener cuidado Aquí seis trampas de frost Ahí viene el Oryx Bastante loquete Nice Bien, chaval Pilla uno por fuera, tú Claro, porque ha venido desde el otro lado Venga, meteando Que es el hundio Lo he dicho Si nos metemos es para portar, ¿vale? Hay que cargarse la mierda esa Un sojito Es que mira como destroza eso tú Vamos Vale Ok, tenemos este aquí Ven, voy a cargarmelo yo Aquí hay uno menos y fuera Lo he dicho Vamos entrando poquito a poco Vale, vamos a tirar otro Tenemos que hacer que tire el fuego Vale, bien Vamos a tirar esto Ay, qué pena, tío La ha hecho bien, eh La ha hecho muy bien el tío La ha hecho muy bien Muy buena esa La ha hecho muy bien, eh Tengo que decir La ha hecho bastante bien la Zami Vale Lo bueno es que no tiene fuego, ¿no? Según parece no Light being on fire No tiene fuego No Muy bien, vale Está muy bien Hemos peitado eso todo en todos los fogos Venga, va, chaval Que podéis Venga, 30 segundos para cazar a dos Pero no pueden ir los dos por el mismo lado, tío Tienen que expandirse Venga, vamos 20 segundos para el último No, no está en main, vale No está en principal Venga Quiero irme con una victoria a casa O sea, con esta última victoria Fui victorias Qué pena Está escondido al final de todo Es por eso que había que expandirse Por aquí tiene que estar Qué pena Bueno, no pasa nada, amigos Está muy bien ese igualmente, eh Está muy bien, tío Vale, lo ha hecho muy bien Este se ha ido por Claro, justamente por donde comentaba Al final de todo estaba Muy buena, igualmente Lo han hecho muy bien Eh, qué tiempo 44 Me ha quedado por aquí Vale, o incluso Si nos toca en ataque la siguiente Venga, me hace una última Que quiero Quiero darle con el Lorix, tío De hecho, el Lorix Podríamos haber hecho eso mucho mejor Lo que estaba haciendo yo ahora De romper trampa Me salgo Rompo trampa Eh, trampa Me salgo Y así todo el rato Y la haces Al final, como habéis visto Se ha quedado sin fuegos Y aún quedaban ¿Cuánto? 40 o 50 segundos Se ha quedado sin fuegos Sin humos Sin absolutamente todo Aún quedando 40 segundos Es complicado Obviamente, amigos Eh, joder Es mucho más fácil También quedarse ahí Totalmente estático Y esperar a que yo haga la cosa Pero bueno De hecho, voy a ver Acabo de ver que son ya las dos Amigos, despido ¿Vale? Me hubiera gustado jugar otra más Pero no me da tiempo, amigo No me da tiempo Bueno, si empieza rápido Sí, pero como no va a empezar rápido Pues, pues no se puede Amigos Espero que haya gustado este Este vídeo La verdad Eh, para todos aquellos que Oye, pues que están ahí Un poco Cansados, ¿no? Cansados Aburridos de este Meta De todo en el baño y tal No es Ganable Al 100% Si no atacante Pero sí que es cierto Que con estos pequeños trucos Y consejos que te he dicho Durante todo el vídeo Es más sencillo ¿Vale? Y tienes probabilidad de ganar Cosa que Si te pones a jugar por jugar Y eso De jugar sin cabeza Vas a perder el 100% De los casos ¿Vale? Eso es más que cierto Nos ha tocado en este caso En defensa Una mala Una mala setup Es decir, una mala Predisposición de los personajes Pero bueno Igualmente Lo que es Vale, no pasa nada Hemos ganado casi todas Hemos perdido solamente una Pero bueno Amigos Sin más Parece que se que no empieza Así que vemos por aquí Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo No te preocupes No te preocupes